Pareja número 228, Juan Carlos Katsuren y Saeko Miyazaki de Tokio, Japón. La versión del maestro Osvaldo Pugliese con la voz de Roberto Chanel, Corrientes y Esmeralda. La versión del maestro Osvaldo Pugliese. 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 La versión del maestro Osvaldo. La versión del maestro Osvaldo Pugliese. La versión del maestro Osvaldo Pugliese. La versión del maestro Osvaldo Pugliese.